Hoy se definen los últimos cuatro partidos de los octavos de final del Mundial de la Kings League. El primer partido es Porcinos contra Stallions, Ibai contra Totti y Blur. Un partido increíble ya que son dos equipos que han demostrado que a pesar de tener partidos complicados y de haber batallado en algunas instancias, han sacado los partidos adelante y han llegado a esta instancia. Peluche Caligari contra Limón FC. Peluche Caligari se podría decir que es el mejor equipo de la Kings League Santander, de la Kings League Américas en este Mundial. Pero tiene un problema y es que a pesar de haber metido 10 goles en sus últimos dos partidos, también ha recibido 9 goles en contra. Entonces Limón FC, que es un equipo que es más estable, que no recibe ni tantos goles y tampoco marca tantos, puede dar la sorpresa y llevarse a esta eliminatoria. X Buyer contra Gijantes. Personalmente creo que es el partido más parejo de estos octavos de final, ya que recordemos que estos dos equipos son equipos que pertenecen a la Kings League España. Se han enfrentado cuatro veces antes del partido del día de hoy. Sin embargo, Gijantes ha ganado dos y X Buyer ha ganado dos. Un partido totalmente parejo, a pesar de que yo planteo a X Buyer como el equipo favorito. Troncos contra Allianz. Allianz ha pasado de una manera bastante polémica o se puede decir con suerte, ya que perdió uno de los partidos, estuvo a nada de la eliminación. Mientras que Troncos, a pesar de no ser uno de los mejores equipos de la Kings League España, ha demostrado en este Mundial que es un rival bastante fuerte, que está bien armado y que tiene saber cómo defenderse, sabe cómo atacar, un equipo muy bien armado. Yo planteo que Troncos es el favorito para llevarse este encuentro. No olviden seguir la Kings League por Multimedios Deportes y YRG La Deportiva.